Conejos Conejos Esto es lo que hay en Pensilvania Rotos con conejos adentro Que creen de esto Por aqui cerquita de casa Rotos con conejos adentro Eso es perfecto Vaya que chuleria conejito Puerto Rico hubiera esto Siete conejitos adentro En el boquete ese Ven aca Ven aca Aquí Siete conejitos adentro